Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales de 3x3, es decir, tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero no vamos a resolver nada, ninguna cuenta. En esta clase se trata de entender de qué va esto, qué significa. En otras palabras, vamos a hablar de la interpretación geométrica de estos sistemas. Comencemos por pensar qué significa que digan sistema de ecuaciones lineales. Se dice que es un sistema cuando tenemos más de una ecuación, como tenemos aquí una, dos, tres ecuaciones. Es un sistema porque hay tres ecuaciones. Y a su vez decimos que es lineal porque fíjense que todas las variables que tenemos aquí, x y z, no tienen exponente 2, ni 3, ni 4, sino que tienen exponente 1. Aunque no lo veamos, hay exponente 1. Si no, no se vea lineal. ¿Ok? Entonces, este de aquí es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Sistema de 3x3. Si ustedes quieren saber qué significan cada una de estas ecuaciones, tienen que graficarlas. ¿Bien? Tiene un significado geométrico. Cada una de estas ecuaciones por separado, al graficarlo, es un plano. Bien, si quieren aprender cómo graficar planos, aquí les dejo un link para aprender cómo graficar cualquier tipo de plano. ¿Ok? Lo importante ahora es que visualicemos estos planos. ¿Sí? Dejemos de charlar y comencemos a ver. Lo dejo con mi amigo. Yo soy la versión digital de Juan. Y aquí les quiero mostrar cómo visualizar esto con GeoGebra. ¿Bien? Para eso vamos a dibujar cada uno de los planos uno por uno. Comencemos por el plano violeta. Si lo grafican van a ver algo así. Fíjense que el eje rojo es el eje x, el eje azul es el eje z y el verde es el eje y. Bien, aquí tenemos el plano violeta. La primera ecuación. Si agregamos el segundo plano, el verde, nos quedaría algo así. Recuerden que nuestro sistema de ecuaciones está formado por tres ecuaciones, ¿bien? Es decir, por tres planos. Por ahora vemos solo dos de ellos. Si nuestro sistema estuviese formado únicamente por estos dos planos, diríamos que hay infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones son aquellos puntos que pertenecen a ambos planos, es decir, la intersección. Y si se fijan, la intersección de estos dos planos es esta recta de aquí. Una recta está compuesta por infinitos puntos. Cada uno de los puntos de esta recta que ven ahí es una solución del sistema compuesto por las ecuaciones violeta y verde. Ahora, nuestro sistema no es así. En nuestro sistema tenemos tres planos, así que olvidémonos de esto por un momento, y agregamos ese último plano. Este es nuestro sistema real, el que tenemos copiado en la pizarra. Es un sistema compuesto por tres planos. Nos interesa entonces encontrar la solución, y la solución es encontrar algún punto que pertenezca a los tres planos. Y ahí lo vemos, el punto S. Ese punto de ahí que llamaremos S de solución. Es decir, la solución a este sistema es un punto que pertenece a los tres planos. Justamente como la solución en este caso es solamente una, un solo punto, se dice que es un sistema compatible determinado. ¿Bien? ¿Y qué tal explico mi versión digital? ¿Bien? Bueno, como concluimos, el caso anterior, este primer caso, es un sistema compatible determinado. Y esa solución la llamamos S. ¿Bien? Ese punto S tiene como coordenadas que X vale cero, que Y vale menos un medio, y que Z vale menos tres medios. Prueben reemplazándolo en las ecuaciones del sistema, y fíjense que se van a verificar. ¿Bien? Pero avancemos a ver otros casos. Entonces, ¿qué pasaré con este otro caso? Bueno, fíjense que cambié las ecuaciones, pero bueno, de vuelta, lo dejo con mi asistente digital, así dibuja, y vemos qué pasa. ¿Vale? Bien, si procedemos ahora a graficar estos tres planos, nos vamos a encontrar con una situación diferente. Fíjense, el primer plano, el de ecuación verde, es algo así. ¿Bien? Es un plano que pasa por el origen. Si graficamos luego el plano rosa, nos vamos a encontrar con algo así. Fíjense que por ahora estos dos planos se cortan en infinitos puntos. ¿Qué pasa cuando agregamos el tercer plano? Bueno, lo agregamos, y observamos que estos planos aparentemente se cortan en más de un punto. Tienen que buscar el ángulo adecuado para verlo bien. Fíjense que si buscamos este ángulo de aquí, es muy evidente que estos tres planos se cortan en infinitos puntos, es decir, se cortan en una recta, que es la que vemos aquí. Entonces, en este caso, al considerar los tres planos, encontramos que los tres se cortan en infinitos puntos. Cada uno de esos infinitos puntos es una solución del sistema, es decir, hay solución, pero hay infinitas soluciones. Por eso se dice que es un sistema compatible indeterminado. Bueno, muy bien. ¿Vamos entendiendo de qué va todo esto? Para cerrar, vamos a ver el último caso. Aquí tenemos un nuevo sistema, ¿bien? Así que vamos a ver en GeoGebra cómo es que luce esto geométricamente. Grafiquemos ahora los tres planos. Comencemos por el rosa. Tendríamos un plano algo así. Si ahora agregamos el plano verde, vamos a ver que el plano rosa y el verde se cortan en infinitos puntos, tal y como podemos apreciar ahí. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora quitamos el verde por un momento y agregamos el violeta? Notamos que también el rosa y el violeta se cortan en infinitos puntos. ¿Pero qué pasa cuando consideramos los tres planos a la vez, es decir, nuestro sistema? Notamos que hay un problema. Fíjense, el plano rosa corta ambos planos, verde y violeta, pero no hay ningún punto que pertenezca a los tres planos de forma simultánea, es decir, no hay solución a este sistema. No encontramos ningún punto que pertenezca a los tres planos. Entonces decimos que esto es un sistema incompatible, es decir, que no hay solución. De esta forma hemos estudiado los tres casos. Sistema compatible determinado, una solución. Sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. O sistema incompatible que no existe solución. Teniendo esto como base, podemos entonces ahora ir a resolver ejercicios y de hecho buscar soluciones. ¿Bien? Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.